Al menos unos dos mil privados de libertad podrían ser beneficiados con la figura del indulto que impulsa la viceministra de seguridad Yulisa Villanueva como parte de las medidas encomendadas para recobrar el control de las cárceles. La población carcelaria que podría beneficiarse de esta medida oscila en las edades de 18 a 21 años y los mayores de 70 años, así como aquellas madres con hijos menores de 10 años que requieran cuidados especiales. El descongestionamiento de las cárceles como parte del decálogo que presentó Yulisa Villanueva para recuperar las cárceles de la guerra del crimen organizado, con la aplicación de la figura del indulto podría favorecer a unas dos mil personas. Una figura del poder judicial se integra con nosotros a trabajar toda la parte de la preliberación y de los indultos. El indulto es la atribución que la constitución otorga al presidente de la república para extinguir la o las penas aún no cumplidas dispuestas mediante sentencia condenatoria firme dictada por un juez. Las personas beneficiarias del indulto son las mayores de 18 años y menores de 21 años, las mayores de 70 años, madre que compruebe que tiene hijos menores de 10 años que requieran de sus cuidados especiales, personas condenadas que posteriormente a la ejecución del hecho ilícito hubieran llevado a cabo algún acto de gran trascendencia de beneficio colectivo, los que padecen enfermedad terminal, personas que tienen una incapacidad permanente, entre otros. Que en el último indulto fue allá por el año 2002, el gobierno de Pepe Lobo, verdad, no recuerdo exactamente ahorita el año, se presentaron 471 solicitudes, de las cuales solo se otorgaron 41 indultos, ese es el último gobierno que indultó personas privadas de libertad. Sin embargo, el ministro de Presos Políticos considera que unas 7 mil personas podrían ser favorecidas con la figura del indulto. Va a ser una realidad los indultos, va a ser una realidad, se lo digo a los familiares de los privados de libertad, van a ser beneficiados posiblemente más de 7 mil a 8 mil privados de libertad que ya están en condición para ser preliberados. Por su parte, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Lisset Raquel Obando, instruyó a todos los jueces de ejecución si aboquen a los centros penales de su jurisdicción, a efecto de recabar información de las personas privadas de libertad, que reúnan los requisitos para optar a los beneficios establecidos en el Código Penal y Código Procesal Penal, para presentar un informe a más tardar el 26 de abril de este año.